¿Estamos al aire? Listo. Ya. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos nuestra cuarta charla del año ya, luego de tres espectaculares charlas. En esta oportunidad tenemos la charla del profesor Ramón Verdugo. Profesor Verdugo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien. Gracias por la invitación. Esta charla es en el contexto del curso de seminario de geotecnia, un curso del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Y el día de hoy tenemos el agrado de contar con el profesor Verdugo, quien fue, quien ha sido el profesor de muchos geotécnicos que hoy día practican con con un alto nivel la geotecnia aquí en el país y que ha formado una tremenda escuela de geotecnia, por supuesto, también. En el caso personal, fue también mi profesor de tesis en mi pregrado y maestría aquí en Chile hace ya más de 15 años. Y bueno, antes de partir la charla, profesor, siempre a nuestro invitado le hacemos algunas algunas preguntitas en ese y la primera pregunta siempre es relativa a ¿cómo fue que usted llegó a la geotecnia? ¿Cómo empezó este camino que lo tiene hasta que lo tiene el día de hoy como como un ingeniero geotécnico que participa en grandes proyectos? Bueno, yo estuve en la Católica me gustaba estructura y cuando hizo los ramos de suelo tenían una cosa interesante y era que no sé usaban factores de seguridad cuatro o seis y las estructuras eran mucho más exactas, ¿no? entonces veía tan raro en un comienzo esto de suelo que como había mucha incertidumbre mucho faltaba conocimiento así como nos explicaban a nosotros las materias en ese entonces que no hace tanto tampoco y de repente las estructuras se me empezaron a caer porque me di cuenta de que los estructurales hacen una serie de supuestos y como que no lo explican y eso hace que parezca todo bastante exacto no siendo así, ¿no? y me pareció que había una honestidad en el desarrollo en los estudios de suelo porque entonces había y los profesores así como abiertamente decían esto no lo sabemos y entonces tengo que hacer esto y eso esa cosa desafiante de una ingeniería así como más compleja en la cual uno intenta ponerle números y usa los números pero de repente el resultado como que uno no lo cree y esa incertidumbre me pareció muy atractiva muy interesante y de ahí me diqué a la geotecnia y yo hice mi memoria en geotecnia y de ahí por adelante me he dedicado a esto, ¿no? pero me pareció como se pone la palabra honesta complicada e interesante digamos el desafío siempre intelectual ahora están los dos caminos el desafío tan grande que hay un grupo de colegas que esto lo simplifica al máximo y salen las cosas muy livianas por así decirlo cuando uno se mete en profundidad es bastante complejo y se requiere este juego de la parte llamémosla numérica modelación una cosa experimental de tomar datos y después tener un resultado y ese resultado sentir que tiene sentido que uno entendió el problema capturó la esencia del problema y por lo tanto la solución que da es factible es correcta está cerca de la óptima y eso desde mi proyecto en que estuve involucrado hasta hoy día se mantiene digamos ¿no? al día de hoy igual está esta situación en la cual está el resultado y uno tiene que mirarlo darle vuelta y vuelta y siempre tiene esta sensación de lo haré hecho bien habrá quedado algo por ahí en el camino eso y eso para mí es interesante ¿no? y alguna vez calculé un edificio y era no sé cuando iba en ese entonces a mano cuando iba con la viga sexto piso y la viga 647 y había que encerrarla lo encontré así como ups no por favor no ahora entiendo a los estructurales y me parece fantástico y hay una parte muy bonita de la parte estructural no quiero desmerecer a las estructuras eso por eso terminé en geotecnia ¿algún proyecto cuál cuál de qué proyecto está realizando ahora principalmente en la industria minera hoy en día estamos metidos en la industria minera principalmente pero hay proyectos industriales y estamos con algunos tanques de relajes grandes de Codelco verificando la estabilidad sísmica y algunas cosas un poquito novedosas que es como intentar por ejemplo un depósito convencional depositar sobre el relaje pesado entonces lo que uno tiene son relajes pesados sobre un suelo natural artificial que sería todo el relaje almacenado con resistencia muy baja y ver cuál es el ángulo con cuál máximo lo puede poner un relaje pesado sobre el convencional y eso es bastante desafiante en términos de cícnicamente digamos de demostrar de que existe un ángulo para el cual eso es estable ¿y algún hobby profesor? ¿algún algún pasatiempo que haga? pasatiempo parapente y no nada leer tal vez leer me gusta mucho leer pero no sé si eso está dentro de los pasatiempos hobby me gusta leer mucho y desde libro a cosas de novela a cosas técnicas ¿le gusta trotar? en algún punto pero eso lo hago ese es un esfuerzo buenísimo profesor ya profesor no 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 le no le quito más espacio con preguntas lo voy a dejar lo voy a dejar a cargo del escenario para que para que pueda hacer su presentación yo voy a desactivar mi audio y mi video muchas gracias por estar nuevamente con nosotros profesor muchas gracias muchas gracias por invitarme gracias muchas gracias se ve la primera transparencia o de transparencia live si lo sucede si ya bueno la charla de en esta oportunidad la he titulado comportamiento sísmico de las presas de relaves en Chile ¿no? y esto está muy de moda desgraciadamente porque han ocurrido demasiadas fallas en el último tiempo entonces en Chile estamos llenos de depósitos de relaves y tenemos una gran activa sísmica entonces estamos en el top top five si no top one de producción de relaves por un lado y por otro lado el nivel de solicitaciones sísmicas países como Indonesia Japón que tiene una altísima sismicidad Perú nosotros tenemos depósitos de relaves creo que más grandes aún que los que ellos tienen especialmente Japón no tiene casi nada Perú el que nos podría competir y eso hace que tengamos que hacer cosas nuestras no podemos estar copiando en este tipo de obras para los que no están muy familiarizados con lo que son los tanques de relaves existen lo que más usamos hoy en día que se está tratando o se quiere así conceptualmente no nos gustaría seguir con esto y podríamos usar métodos que usen menos agua pero en la práctica hoy en día los más usados son estos que es lo que llamamos tranques de relaves convencionales en los cuales se construyen perímetros perimetralmente muros que contienen los finos o las lamas que llamamos al interior de un depósito y para construir estos prismos resistentes existen tres métodos gruesamente uno uno es el que se denomina construcción aguas arriba y la idea es hacer pretiles pequeños que van apoyándose sobre las lamas o sobre los relaves almacenados y si los relaves almacenados son finos y están saturados y obviamente cuando se depositan eso no es compactado están sueltos y al ser finos de relaves en general son finos de baja plasticidad y propenso al licuario entonces frente a un sismo se dará cuenta que van a licuar esas lamas y esos prismos resistentes van a colapsar y eso toda esa obra va a fallar eso ya lo hemos visto y por lo tanto la solución a eso es el otro extremo es construir esos prismos hacia agua abajo por lo tanto eso se llama construcción hacia agua abajo y el volumen que uno requiere de arenas en este caso son las arenas de realidad es el mismo realidad que se ciclonea y se separa la parte fina de la gruesa esas arenas de relaves ahora se construyen o generan este primer resistente con este sistema de construcción hacia aguas abajo pero claramente el volumen de arena que requiero cuando construyo hacia aguas abajo es muy superior al que requiero cuando construyo hacia aguas arriba lo otro también es que ocupo gran parte o necesito un espacio para construir ese muro que es mucho más grande por lo tanto necesito terreno donde hacer esto entonces de un punto de vista estabiliano cada duda que el lado derecho es el mejor pero el izquierdo como que la gente lo vio para así decirlo y una cosa intermedia es construir el coronamiento ya bajo una línea vertical y por lo tanto a ese lo llamamos construcción equicentral entonces tenemos un muro resistente que está basado en el espaldón de agua abajo parte del coronamiento pero ya no existe espaldón de agua arriba ya existe esta especie de pino de navidad cuando uno dibuja es apoyado sobre las lamas o los herbalifings ya entonces tenemos el método de construcción agua arriba que es definitivamente más económico de construir pero requiere una significativa perdón porque requiere una menor cantidad de arena ciclonial ya sin embargo estos depósitos han sido inestables y en el año mil noveveintiocho en el terremoto de Talca destruyó completamente o parte completamente una sección ya del depósito de relaves Barahona del teniente y estos primos resistentes fallaron y la superficie falla en la que va aquí con línea punteada y se fue el terreno el relave fluyendo por el río Coya y desgraciadamente mató enterró alrededor de cincuenta y cuatro personas posteriormente bueno ahí sí así es como quedó aquí hay unos seres humanos para que vean la magnitud de esto y quedó aterrazado la falla el relave perdón que quedó aún en el depósito y todo lo superior de esto fluyó hacia agua abajo posteriormente en el terremoto de La Ligua en magnitud siete cuatro en el año sesenta y cinco destruyó completamente el depósito relave el cobre y eso ya algo mucho más serio porque este depósito estaba agua arriba del pueblo el cobre al derramarse cerca de dos millones de toneladas de material taparon el pueblo y desgraciadamente se estima a los mínimos doscientas personas cuando uno ve los diarios en general hablan de tres tres cincuenta personas que quedaron enterradas y fallecieron a raíz de ese de ese de ese momento en que falla ese muro el año sesenta y cinco Chile o el estado de Chile toma conciencia de estos depósitos de relave el peligro que esto significa si están mal hechos y felizmente el estado logra sacar en el año setenta cinco años después el decreto supremo ochenta y seis el cual regulaba el diseño operación y construcción de los depósitos de relave en el país entonces ocurre esta tremenda desgracia del sesenta y cinco y el año setenta aparece este decreto regulando todo lo que tenga que ver con el diseño operación y construcción de depósitos de relave ¿qué es lo que tiene este decreto? primero habla de que solo se pueden depositar las arenas una cosa que llaman construcción aguas afuera que es no deposite hacia el interior de las lamas sino que vaya hacia afuera o sea en el fondo es una construcción hacia aguas abajo y también permite el sistema mixto que deje central y lo que impide y lo que dice viene no puede usted depositar arena sobre las lamas ya siempre hacia agua abajo ya entonces de alguna manera quedó prohibido intínsicamente al exigir estas dos alternativas el método de construcción de agua arriba y otra cosa interesante años 70 más inmigración ayer igual estamos hablando de 50 años ya dice que se debe utilizar en el diseño los principios de la mecánica de suelo e ingeniería de fundación entonces esto no se puede hacer así de cualquier manera sino que use esta mecánica de suelo que ya está obviamente desarrollada al año 70 lo otro interesante es que define ya una distancia como que se ha llamado distancia peligrosa ya y es hasta donde más o menos podrían moverse las lamas y que afectaran a una cierta población y da una fórmula que es muy simple pero no es la fórmula lo importante sino que el concepto habla de una distancia peligrosa aguas abajo del muro lo otro es que introduce ya un factor de seguridad exige un factor de seguridad y que sea menor que 1.2 mayor que 1.2 ya y introduce también el método pseudoestático y pide ya un coeficiente sísmico A y aquí esto cuando yo era estudiante y estas materias las veíamos sonaba incomprensible esto de que el coeficiente sísmico A lo deja en función del número de habitantes que haya en la distancia peligrosa entonces es una sociedad porque si hay más gente va a a a a a a a posibilidades que encontremos yo creo que eh académicamente esto no obviamente no corresponde eh pero si de una manera eh indirecta de introducir el riesgo digamos o sea mire si usted tiene una población hacia agua abajo que son 10 personas o 1000 personas 10.000 personas bueno use un una un coeficiente sísmico más alto uno podría ahora decir que podrían en vez de haber eh puesto el coeficiente sísmico en función del número de personas podrían eh haber exigido distintos factores de seguridad ya dependiendo del número de personas pero bueno así es como estaba eh y eso eh hizo que eh en general se usaran coeficiente sísmico sobre 0.15 eh y eh desde el año 70 entonces las piezas de relave son hacia o abajo o mixtas eh perdón el eje central eh método cedotáctico con un coeficiente sísmico que dependía del número de personas como digo eh y eh una distancia peligrosa entonces subiría uno dos y eso dio inmediatamente un súper marco regulatorio eh que nos dejó fuera de lo que el mundo estaba haciendo en ese entonces ¿no? entonces esto es una cuestión súper relevante y curiosa si se quiere en términos de que Chile en el año 70 realmente se pone a la cabeza eh en lo que es eh diseño de pesas de relave a nivel mundial absolutamente ya el resto del mundo de hecho hasta ahora desgraciadamente las dos fallas que han habido en Brasil son porque eh se repite lo que nosotros vivimos en el año 65 con prensas mucho más altas eh y sin significidad digamos entonces eh felizmente Chile tomó conciencia de esto introduce este decreto y aparecemos ahora eh con un muy buen diseño de pesas de relave a nivel mundial a nivel mundial de verdad eh aquí está bueno lo que las eh consecuencias de ese decreto ya obliga a la construcción de muros de crecimiento de agua abajo que es central explícitamente introduce que los proyectos que relaven el uso de la mecánica de suelo obliga a un factor de seguridad solo uno dos introduce el concepto de distancia peligrosa ya e introduce de alguna manera el riesgo del depósito al tener presente la cantidad de habitante en la distancia peligrosa y según esto modifica el nivel de solicitación sísmica esto académicamente es tremendamente discutible está mal en realidad pero eh en la práctica eh es una herramienta muy poderosa para eh hacer algo más seguro si hay mucha gente que habite agua abajo del mundo ahora que que pasó que habían tranques que igual estaban operando desde antes y ellos de alguna manera continuaron operando con un método medio medio mix medio raro digamos y eso fallaron ya y claramente mostraron de que eso no se puede hacer aquí tenemos la falla de la presa Cerro Negro con el terremoto de los años 85 pero las arenas cicloneadas y la arena resistente van a apoyar en este caso sobre las latas y eso estaba prohibido entonces esa falla uno la explica bueno hicieron algo que estaba fuera de la ley una presa cercana a esa también en el año 85 Beta del Agua también sufrió derrame producto de la licuación ya y esta también tenía las arenas más resistentes apoyadas ya sobre las lamas y la falla fue clarísima y después en el terremoto del 2010 la presa de regla de las palmas aquí a 28 kilómetros al noroeste de Talca cierto falló una presa que tenía esta es la zona inferior y se le construyó un crecimiento sobre la base en lo cual es de alguna manera una construcción de agua arriba y falló y el derrame fluyó desgraciadamente por aquí había una vivienda allá afuera de la propiedad minera y pasó por arriba de una familia de cuatro personas y fallecieron ahí enterradas debajo del relato si uno va ahora al año 70 del año 78 el decreto el decreto del año 78 en Japón ellos no tenían nada regulado a nivel de prohibir los muros de agua arriba y esta presa en Mochikoshi falló aquí está el dique principal y están los diques construidos agua arriba esta línea negra aquí es como el relato que quedó y todo lo arriba fluyó hacia aguas abajo y aquí una cosa interesante es que el muro uno falló casi durante el terremoto ya 10 segundos después del movimiento principal pero el dique número dos de construcción similar falló el otro día 24 horas después y en ese entonces no se entendía por qué falló después pero creo que ahora ya uno puede comprender qué ocurrió si uno piensa ahora en lo que la gente le está llamando la ecuación de esta entonces es una foto simplemente de cómo fluyó el relato hacia aguas bueno el decreto anterior funcionó bien y ya en el año 2007 se sacó un nuevo decreto el 248 y aquí ya hay cosas más finas como por ejemplo que las arenas de relave no pueden tener más un 20% de fin así que ya vamos a ver que los finos disminuyen la resistencia de una arena tanto resistencia estática como cíclica y además ya explícitamente se dice se prohíbe la utilización del método de agua arriba fuera la ley si usted concluye desde el año 2007 en adelante algo que esté con el método de agua arriba asume ya asume liquefacción total de los relato de la cubeta exige nuevamente un factor de seguridad igual o superior a 1.2 exige hoy en día análisis dinámico introduce la condición de cierre para la cual también cierre significa que se acabó la minería el depósito relato quedó ahí y para siempre esto tiene que ser estable y en esa condición de cierre hay que verificar entonces la estabilidad en el largo largo plazo y también exige que se calcule la distancia peligrosa pero no da expresiones de cómo hacerlo y uno es libre hoy en día de estimar la metodología disponible que hay a nivel mundial como para estimar esa distancia peligrosa que ha pasado en el tiempo con la producción de relaves aquí está el volumen de relaves que se está produciendo es una slide de Henry Valenzuela hasta el año ochenta vemos que estamos en este nivel ya tenemos una super subida aquí entre entre el ochenta y algo década del noventa año dos mil y aquí aquí francamente después del año dos mil dado que suben los precios del cobre se dispara o crece muchísimo el volumen generado de relaves por las mineras ¿por qué eso? porque es un muy buen negocio la producción de cobre en el caso chileno y de otras minerales desgraciadamente a nivel mundial lo que tenemos es esto fallas de pesas de relaves mucho más de lo que uno podría aceptar como sociedad esta tabla me quedó un poco chica pero esto en la década dos mil diez dos mil diecinueve y hay una gran cantidad de pesas falladas y algunas de ellas profesor apagó su apagó su audio ahí sí la tabla la tabla no se escuchó la descripción de la tabla estas son las presas las fechas de las presas de relaves que han fallado en la década dos mil diez dos mil diecinueve veintisiete presas han fallado entre las cuales en esta década está Montpolin Brumadillo que son como las fallas que una de las más serias digamos una en términos ambientales la de Montpolin y es víctima y desastre natural sobre una sobre una sobre un pueblo Brumadillo ahora tener en una década veintisiete fallas de presas de relaves es como inaceptable como que se nos cayeran como que se cayeran veintisiete edificios importantes en el mundo eso no la sociedad no lo aceptaría y bueno no lo está aceptando gruesamente ver qué pasó con Montpolin es una presa que le llaman eje central modificado o sea debía subir vertical pero subo e inclinado ya apoyándose sobre los relaves entonces tenemos aquí esta es la zona resistente un rockfield un enrocado unos filtros por aquí drenes y los relaves ya almacenados y lo que desgraciadamente ocurrió es que no no caracterizaron apropiadamente el terreno de fundación y aquí en rojo ya aparece un lente de un material glásula cústre de baja resistencia ya estamos hablando de una presa de 40 metros y se produce una brecha aquí en el círculo rojo ya y el relave fluye a través de esa brecha ya esta es una zona como de cerro y contra eso está ya todo el muro perimetral ya que confina el almacenamiento de los relaves en quien lo que ocurre es que estaban con mucha agua en el depósito en una zona de mucha lluvia aquí está la altura del agua se ve el mouse ahí y aquí está el terreno de glasula cústre de baja resistencia se produce un pequeño deslizamiento hacia agua abajo la presa baja entonces y el agua pasa por encima al pasar el agua erosiona la presa y bueno y finalmente se la viva completamente y ahí se produce la brecha ya es el mecanismo de falla que es absolutamente mecánica de suelos clásicos si se hubiera conocido ese patín no habría pasado una en teoría deberían haber tomado los las soluciones como para que este deslizamiento pequeño no ocurriese ahora en Chile este sería el perfil que tiene Montpoli que tenía ahí en la zona que falló en Chile si hubiéramos hecho una presa de material de empréstito en general las construimos de esta manera Karen por ejemplo una presa acá para teniente tiene este tipo de geometría entonces la zona resistente es bastante más grande que lo que es esa eje central y si ahí se hubiese construido un eje central estas son nuestras más o menos nuestras dimensiones o sea que es bastante más muro resistente que es lo que tenía Montpol esa es la práctica chilena si vemos ahora Brumadiño Brumadiño aquí está todo lo que es relaves finos de baja resistencia prácticamente saturados y estos son los muros ya o primas resistentes ya para contener los relaves que van ya descansando fundándose sobre este relave ya está hablando de 80 metros de altura esta es la situación y si esa presa fuese chilena en realidad habría tenido esta sería la presa que se haría construido donde Chile no se permite este tipo de obras y se habría construido una presa de arena de relaves si fuese el caso y no de empréstitos si es de empréstitos estos son más o menos los números talud es 2 y si es de arena de relaves cicloneada solo arena por problemas constructivos básicamente tenemos un talud 4 horizontal 1 vertical y este sería un talud bien por agua arriba en contacto con los relaves almacenados un talud 2 horizontal 1 vertical entonces este sería el muro resistente y no lo que tiene Brumadiño o tenía Brumadiño que son estas cositas de aquí ya apoyadas sobre material de muy baja resistencia y Chile tiene presas es una presa de 80 metros por ejemplo Chile tiene presas como el Mauro de 237 metros de altura se está hablando de obras realmente importantes para que se dé una idea esta es la torre costanera center esta es la telefónica la torre interno y esta es la altura casi los 250 metros del Mauro entonces este este es una presa de relaves de grandes dimensiones piensen que el Brumadiño que falló tenía 80 o sea llegaba hasta por aquí estamos hablando de otro volumen acá en Chile y otra manera de concebir la estructura la presa y Chile bueno nuestro gran problema o desafío son los terremotos y pensemos en que si uno grafías una tabla con los top 10 terremotos mundiales ya en la era moderna tenemos ahí el el número uno el terremoto de Valdivia y ahora el del 2010 es un 8-8 que ocupa el lugar 6 entonces hemos tenido tenemos entre los dos entre el top 10 de terremotos a nivel mundial tenemos los dos ya el primero y el sexto y para eso tenemos que estar absolutamente preparados y ese es el gran desafío con la presa de relaves es una lista de terremotos ya de principio siglo hasta ahora y vemos que cubre todo el territorio y todas las presas del norte donde hay más hasta acá teniente todas las presas o fueron o serán sometidas a un evento sísmico importante si pensamos en el 2010 específicamente lo que es generante solo colapsó las palmas pero las palmas estaba fuera de no cumplir el reglamento y si nos vamos a las presas grandes chilenas en esta zona estamos hablando de Cauquenes Coligüe Caren Marahona que son asociadas a la actividad minera del teniente Tórtola de Anglo American Ovejería de Codelco Los Leones de Codelco y estas presas se comportaron absolutamente bien frente a un sismo que es el sexto del mundo después tuvimos el 2015 en Illapel un 8-3 y ahí en ese sector tenemos presas importantes como Quillaye el Mauro la que estábamos viendo recién de 237 metros de altura el Torito los Leones Tórtolas Ovejería y no hubo el reporte de daño entonces frente al sismo realmente severo las presas o los depósitos de la ciudad chilenos se han comportado de manera fantástica aquí se hizo un ejercicio nosotros despreciamos cosas como la cohesión aparente que tiene un depósito de relave o las arenas del muro que están con algún nivel de succión porque están húmedas y si uno incorpora eso puede mejorar los análisis de estabilidad ahora esa es una discusión que estamos hoy en día hasta donde uno puede creer en la humedad que no se va a perder y por lo tanto no voy a perder la cohesión se habían hecho unos análisis para una presa que los análisis numéricos hablaban de algo así como 40 40 o 50 centímetros de asentamiento y deformaciones vino el terremoto de Yapel con un sismo que era el que se había utilizado o sea los registros mostraron que era muy parecido al que se había utilizado pero no hubo casi desplazamiento entonces dado eso entramos por el lado de ver si podíamos explicar los bajos desplazamientos para ese terremoto en particular si incorporábamos cohesión hicimos no teníamos datos hicimos una investigación de literatura y llegamos a que era fácil justificar para esa arena 60 kilopascales de cohesión y tomamos algo parecido a las dimensiones de la presa que teníamos en mente donde teníamos datos no entrar en detalle en las propiedades pero aquí al usar cero cohesión estamos hablando de deformaciones del orden de entre 20 centímetros vertical 77 horizontales y si esa cohesión la llevamos ya a 40 kilopascales estamos hablando prácticamente de centímetros solamente y eso es lo que se vio entonces en realidad uno podría introducir la cohesión pero esa es materia que hay que estudiarlo en detalle porque si la cohesión se pierde porque se saturó el suelo o se secó demasiado el secarse demasiado parece que no es tema porque existe una humedad residual pero si se puede saturar podría haber no sé ahora que está el cambio climático podría haber no sé dependiendo del sector pero podrían haber metros de nieve sobre la presa empieza a derretirse esto y puede ir saturando y si hay un terremoto ya toda esa cohesión que usted consideró porque tenía succión al aumentar la humedad bruscamente ya perdió esa cohesión ahora ¿cuál es el tema a nivel mundial de las presas y por qué fallaron las primeras y por qué podrían fallar las presas que aún tenemos o que estamos construyendo está en la licuación antes del 2010 en Chile hay un sentimiento que salvo los relaves y el resto no hay licuación en el resto del país porque el argumento era mira hay tantos terremotos en Chile que todos los suelos se densificaron y ya no hay licuación bueno lo que había ocurrido es que en el 60 cuando fue el gran terremoto en el 60 la licuación todavía no aparecía como fenómeno estudiado y aceptado por la ingeniería aparece en el 64 después del terremoto en Higata y Alaska por lo tanto en el 60 ocurrió la licuación pero la gente no lo vio no se habla de la licuación en ese momento y después nos pilla en el 2010 entonces ahí hay un grupo de ingenieros que sí tenía el sentimiento de que no había licuación año 85 hubo muy poca licuación porque el terremoto era chico magnitud 7-8 en un MS y un W-8 pero ahora viene el 2010 y hubo mucha licuación y ahora estamos en el otro lado digamos en un péndulo y hay sitios donde jamás se observó la licuación y ahora hacen los análisis y dicen que hay licuación si nos fuimos de un lado para otro si nos vamos a la arena de reglas estas son de carácter angular las partículas son muy angulares inclusive los finos son muy angulares no son materiales naturales porque vienen de la rotura de la roca y aquí aparece el tema de yo puedo tener las mismas piedrecitas estas en un estado muy suelto con unos megaporos o los puedo tener en un estado extraordinariamente de eso cuando está muy suelto tengo unos grandes espacios entonces si yo aplicara tengo una carga normal aplico un esfuerzo de corte este esfuerzo de corte hace que las partículas ocupen los espacios y por lo tanto compriman los huecos y eso es lo que nosotros llamamos respuesta contractiva en cambio si está muy denso y tengo muy poco espacio cuando aplico este esfuerzo de corte las partículas van a montarse arriba de las otras y van a aumentar los huecos y eso es lo que llamamos respuesta dilatante la primera vez que se observó esto claramente lo hizo el profesor Castro Gonzalo Castro en Harvard en el año 69 junto con Casa Grande como profesor guía y lo que hizo él fue ir cargando una muestra de suelo con carga muerta hasta que llegó hasta ese nivel y de repente la carga muerta no fue capaz del suelo de resistirla y esto es lo que observó como respuesta del suelo y se demoró 14 minutos en ir cargando hasta el pic y cuando el suelo pierde esa capacidad y se va a la resistencia residual se demora 18 segundos 0.18 segundos en que esto colapsa entonces cuando hay carga muerta el peso existe no es un ensayo a deformación controlada sino que a carga controlada cuando llega al pic de repente el suelo pierde esa capacidad de tener esa resistencia va a la resistencia residual como tiene esta carga aplicada y el suelo resiste esto bueno eso simplemente colapsa y la presión de poro se nos dispara en este caso el confinamiento era de 400 kilopascales 4 kilocentrubios centímetros cuadrados y la presión de poro casi alcanza ese valor ahora esa pequeña presión de poro que queda ahí es la que nos permite tener un valor distinto de cero en términos de resistencia residual entonces ¿cuánto resiste una arena? bueno depende de la densidad en condición no drenada entonces aquí son ensayos no drenados todos estos a una presión inicial de confinamiento de 10 kilos por centímetro cuadrado demuestra muy suelta debe ser relativa a 11,6% con resistencia cero ahí llego a cero y si uno va aumentando la densidad por ejemplo a este índice de hueco que corresponde a una densidad relativa de 66% puede tener 40 kilos por centímetro cuadrado entonces ¿cuánto resiste una arena? es en condición no drenada es extraordinariamente sensible a la densidad y cuando la densidad es baja podemos llegar al extremo esto del laboratorio a resistencia cero pero puede ser ya no de laboratorio en terreno a una densidad no sé 30% y podría tener una muy pequeña resistencia comparada con la que tendría sin materiales de eso y por eso siempre estamos ahí trabajando para densificar las cosas ¿no? entonces si uno hace un ensayo ahora no de confinamiento isotropo sino que lo lleva a un corte inicial en carga drenada llega a ese valor y carga puede obtener un pic y una caída y fíjense en este caso la resistencia no drenada residual o final es menor ya que el corte estático aplicado ¿no? si veo la trayectoria de tensiones claramente la trayectoria de tensiones del ensayo CNU carga monótona es una frontera ya del ensayo cíclico entonces lo que en realidad controla la respuesta es el monótono la cíclica está supeditada a la respuesta no drenada bajo carga monótona entonces lo que nos importa en este tipo de materiales es cuál es esta resistencia residual no drenada ¿no? ahora si yo cargo el suelo a este nivel y tengo esta resistencia pero no me cae duda que estoy en problema digamos porque en algún minuto se gatilla la resistencia no drenada y tengo una carga aplicada que es mayor que la resistencia ¿no? eso es como a mi modo de ver desde un punto de vista estructural es como tener una columna que tiene unos apoyos laterales que le dan la rigidez suficiente como para no tener problema pandeo y le saco de repente ya estos topes laterales que me reducen la longitud pandeo y la columna colapsa por pandeo es una cosa de inestabilidad uno tiene una carga aplicada que es superior a la resistencia del material uno puede preguntarse ¿por qué puedo ir a vararme a una resistencia mayor que la que resiste? y ahí está el concepto simplemente de entender cuál es la diferencia entre una solicitación drenada y una no drenada ¿no? si yo cargo en este ejemplo en esta ilustración de manera drenada la curva que voy desarrollando es esta de acá y tengo esta resistencia entonces de manera drenada ya yo llego hasta acá y por lo tanto de manera drenada yo podría llegar hasta el punto A1 ya ese puede ser mi esfuerzo de corte estático y si los vio en términos de factor de inseguridad yo diría mire el corte estático aplicado es más o menos si se habla con el cociente como factor de inseguridad como 2,5 ¿no? ese sería el 2,5 entonces respecto de una falla drenada este factor de inseguridad es 2,5 o sea en este punto aquí estoy absolutamente en paz ya con esa resistencia pero si hay un acontecimiento algo que ocurre que me gatilla la respuesta no drenada del material ya esta es la respuesta no drenada y la resistencia ya deja de ser la drenada y se transforma en la resistencia a esta otra no drenada ¿por qué? porque las presiones de poro van a aumentar drásticamente y la resistencia se modifica y ahí me parece que la carga que yo había aplicado pensando en drenado o lentamente el tanque real se construye en años ¿no? podría haber llegado a una solicitación tal que de manera drenada estoy bien pero de manera no drenada estoy absolutamente fuera de toda esta agilidad entonces y bajo carga cíclica además yo no necesito ir a pasar por arriba del pic sino que una carga cíclica me puede hacer este efecto ¿no? irse por aquí abajo no pasar por el pic tocar la zona que ya va de caída y movilizo entonces la resistencia no drenada y otra cosa interesante es que si yo voy aumentando el esfuerzo de corte inicial aquí hay una gráfica este es el esfuerzo de corte inicial y este es la resistencia pic ¿no? la que hay acá en la medida que yo aumento 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 el corte estático el delta que tengo este delta ya para resistencia pic es cada vez menor entonces cada vez estoy más cerca de que cualquier cosa me gatille ya la respuesta no drenada y me vaya hacia la falla absoluta entonces ese es el problema el problema es llevar un material bajo carga drenada a un estado tensional que es superior a la resistencia no drenada o sea si el suelo dilata no tengo ni un problema porque la resistencia no drenada es mucho más alta que la drenada entonces el sismo hasta me da más resistencia esto es lo que estaba explicando recién ahora si yo grafico densidad o índice de vacíos con la resistencia no drenada residual veo que hay un claro efecto de los finos en la medida que aumente los finos esa resistencia disminuye para un determinado índice de vacíos entonces las presas de relave intentamos sacarle los finos y por eso el decreto 248 de hoy en día dice hasta 20% de finos esa es una cosa y lo otro lo veo más adelante el tema de la permeabilidad ¿no? ¿cómo evaluamos entonces la resistencia la clave entonces es esta resistencia no drenada residual ya si estoy en materiales que son sueltos pueden contraer y puedo tener problemas de falla de flujo esto le hemos llamado siempre falla no siempre pero hace un rato se le llama falla de flujo y ahora con la falla de la presa de Brasil como no hay sismo de por medio la gente ahora ha acuñado para esto mismo el término licuación estática ¿ya? si se escucha licuación estática es esto mismo y si entran a buscar literatura pueden buscar static licuafaction o flow failure y es exactamente lo mismo el mismo marco conceptual ¿ya? bueno ¿cómo evaluamos esto? una posibilidad son ensayos de laboratorio pero cuando uno hace ensayos de laboratorio dado que la resistencia residual es tremendamente sensible a la densidad o sea mi gran esfuerzo tiene que ser evaluar la densidad del material ¿ya? si yo hago un ejercicio conservador de densidad y tomo densidades bajas bueno puedo tener en el papel que eso se cae de mirarlo y podría no ser así ¿ya? entonces si alguien va a hacer ensayos de laboratorio su esfuerzo absoluto tiene que estar en la densidad y si toma muestras inalteradas para llevarlas al laboratorio esas tienen que ser pero absolutamente muy bien cuidadas porque si si son arenas cualquier vibración la densifica y por lo tanto yo voy a medir balones para un suelo más denso que realmente hay en terreno ¿ya? entonces ensayos de laboratorio para material arenoso yo diría que no ¿ya? si son suelos con bastante limos ¿ya? limos de baja plasticidad ahí uno abre la puerta y permite los ensayos de laboratorio porque sacar una muestra de bloque o sacar una muestra de Shelby de un sondaje y llevarla al laboratorio igual pues si lo hace mal puede ser muy alterada pero existe la posibilidad de tener éxito con la muestra en el laboratorio en términos de que no la he perturbado y puede usar el término inalterada y los ensayos clásicos triaxial y corte simple no de nada para arena uno en general prefiere ir a terreno hacer mediciones directamente de terreno el problema es que las mediciones uno no mide ese sub sino que mide otra cosa y esa es la correlación de la correlación entonces los ensayos que tenemos disponibles clásicamente son el SPT y en un proyecto usamos veleta aumentando la velocidad que da la norma pues la norma está pensando que la veleta está en arcilla pero los relajes son mucho más permeables que una arcilla que sería de 10 a la menos 7 a la menos 6 centímetros segundos entonces requiere aumentar la velocidad ya para conseguir la condición no drena y dado que muchas correlaciones no son para relaves tiene que hacer algo como para realmente verificar o tener algún grado de certeza de que la correlación que va a usar si se cumple para los relaves si uno se va ¿cómo andamos de tiempo? me parece que estoy medio pasado ¿no? ¿4.15? estamos 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 bien profesor partimos alrededor de las 4.20 4.20 4.20 5.20 por lo tanto tenemos 5 minutos y terminamos como decía los finos son importantes si uno piensa ahora en el no en la resistencia residual sino que en el inicio de la licuación cuando se gatilla en la licuafacción y por eso tenemos otra metodología para decir mire la licuación se dio cuando se da tiene que usar como dato resistencia residual no debe nada pero la pregunta es ¿cuándo se gatilla? entonces la metodología a nivel mundial es utilizar este tipo de curvas ya lo llamado razón de tensiones cíclicas o resistencia cíclica y básicamente es el cociente entre el corte cíclico aplicado normalizado por la presión de confinamiento versus el número de ciclos y aquí se ve en la medida que uno aplica muchos ciclos para una determinada solicitación cíclica contra más ciclo aplique más luego logro la licuación por lo tanto estas son las formas de las curvas lo interesante aquí esta es una arena de relave esta es la arena limpia y esta es la arena con 30% de fila entonces si yo me paro aquí en 20 ciclos que podría más o menos ser un número representativo muy importante si la arena tiene 30% de fino este es un nivel de resistencia 0.15 pero si es limpia tendría 0.35 ya o sea no sé tres veces no sé dos y tantas veces más resistencia entonces se hace siempre un esfuerzo porque la arena de relave en el muro tengan poco fin estos son datos de un trabajo de mi colega Barr y Campaña Torres Valenzuela Fuentes usando altas presiones ya sobre un megabascal y agruparon los datos con 15-30% de fino y ellos han mostrado que cuando se dan a presiones altas los finos tienen menos relevancia que cuando son presiones bajas en este caso estamos hablando de 2 kilocentios cuadrados y otra cosa interesante es que se han hecho ensayos en probetas con años ya de haber sido depositadas aquí lo que se hizo fue tomar suelo a distintas profundidades de un muro de relave cada profundidad implicaba un año en el cual se hizo ahí el depósito y por lo tanto la profundidad estaba asociada al año en que fue depositada y lo que se ve es que la resistencia cíclica en los primeros 20 años es prácticamente tres veces la que usted tiene del laboratorio con la probeta recién hecha entonces cuando uno quiere hacer el análisis de estabilidad en el largo plazo en los próximos mil años utilizar una resistencia de una probeta fresca hecha hace 5 minutos es extraordinariamente conservador y por lo tanto para esas condiciones extrema de abandono y con un sismo gigantesco uno puede hacer correcciones ya pensando en que el suelo envejece y mejora respecto a las permeabilidades estos son datos de permeabilidades en el muro con contenido de fino entre 15 y 30 estamos hablando de permeabilidades del orden de 10 a la menos 3 centímetros segundos y cuando ya tenemos mucho fino entre 40 a 99 estamos hablando de permeabilidades del orden de 10 a la menos 6 centímetros eso es como valores gruesos para que tengan idea de que estamos hablando eso hace que las lamas almacenadas y la arena tengan un contraste de permeabilidad importantísimo y por lo tanto el agua no logra aquí generar un flujo a través de la presa este hecho de tener un fuerte contraste de permeabilidad hace que en la práctica se produzca un frente de humedad que en la base logra hacer un nivel fértil si además uno en el diseño coloca un tren por ejemplo como está aquí esa poca agua que está entrando se va al dren y logra tener un cuerpo de presa prácticamente sin nivel friático sin nivel friático se olvida la ecuación aparece la humedad si aparece la humedad podría inclusive poner cohesión entonces un buen diseño que es en general esto que intentamos hacer en Chile en muros de arena 20% de fino a lo más dren basal importante diseñar un factor de seguridad de 10 cualquier problema que tenga igual siga operando igual siga sacando el agua logro tener una presa o un muro resistente sin nivel friático al interior y bajo inmediatamente todos los problemas que estamos hablando de licuación el periodo de construcción de los tranques de relave sigue la operación minera por lo que su periodo de construcción puede ser bastante extenso por un problema de caja nadie construye el tranque de relave así si va a tener 200 metros de altura el primer año simplemente la presa la mina va operando va generando relave entonces se construye una cierta altura cuando ya los relaves van alcanzando con una revancha en cierto nivel se vuelve a construir otra parte y así se va aumentando la altura de la presa y por lo tanto hay muchos años en los cuales la presa se construye a diferencia de obras normales de ingeniería entonces una adecuada instrumentación permite verificar el comportamiento y modificar el diseño buscando su optimización entonces uno puede partir con un diseño preliminar con instrumentación mide ve si efectivamente los parámetros que utilizó son mejores o peores y modifica el diseño para etapas que siguen de construcción y eso suena como una ventaja pero en realidad hay otra ventaja que aparece ahí es que en el tiempo puede haber diferentes diseñadores y constructores perdiéndose la trazabilidad del proyecto en su conjunto cuando una presa de relaves lleva 50 años debe haber por lo menos 6 personajes distintos desde que 6 personajes que hicieron la etapa de construcción intermedia 6 personajes que pueden haber trabajado en la construcción los ingenieros que están en el principio ya no están al final entonces se pierde como la trazabilidad y ahí aparece una figura que hoy en día gracias a estas fallas que han ocurrido el mundo ya está obligando a que todo embalse cuente con lo que se llama un ingeniero de registro el ingeniero de registro es un personaje que tiene que tener la historia de la presa registrada y además hacer todos los comentarios que correspondan si ven que la etapa de crecimiento o las mediciones que se están haciendo se desvían ya del diseño propiamente tal lo que uno espera como comportamiento estable bueno y lo que decía antes las presas permanecen mucho más allá en el tiempo de lo que dura la operación minera y ahí hay que diseñar la presión estable y eso explica forever y se usa el símbolo máximo creíble en estos casos y en ese escenario yo puedo tratar de introducir el envejecimiento el incremento de resistencia cíclica ya producto del envejecimiento en era del tiempo esto bueno esto es como lo chileno lo que he tratado todo el rato existe una metodología chilena que nace después de un tremendo desastre del año 65 se genera este decreto el año 70 entonces los muros son todos agua abajo eje central últimamente inclusive ya agotamos el contenido fino a 20% eso hace que haya poco agua al interior de los muros por el contraste de permeabilidades y la arena son dispuestas en el muro aplicando compactación por lo general 95% del producto del estándar que es más o menos 60-65 de densidad relativa por lo tanto los sacamos los sacamos justo de la zona de licuación o de baja resistencia no drenada residual y cuando son de préstito bueno eso se compacta bien y son prácticamente iguales a pesas de agua se usa instrumentación en los tranques chilenos eso es como ya la norma todavía falta que se analice en detalle todavía falta esa cultura pero ya la cultura de instalar instrumentación ya está el decreto 248 exige un análisis dinámico cuando hay un análisis dinámico detrás ya no puedo hacer pocas prospecciones porque nadie en su sano juicio hace un análisis complejo dinámico inventando parámetros geotécnicos por lo tanto el consultor exige prospecciones adecuadas que me permitan garantizar o demostrar qué propiedad estoy usando y todo lo anterior permite que la construcción de pesas de relajes con un adecuado estándar en un país de alta simbicidad se comporte bien y eso es lo que se podría decir que en Chile existe y espero que siga sin tengamos un problema hay una exitosa escuela chilena asociada a diseño depósito de relajes que lo que ocurre es que el mundo ahora se encuentra con un problema que se caen estas dos presas en Brasil se cae la presa en Canadá más otras en distintos lugares del mundo y entonces empieza a crear toda una regulación para impedir que se fallen las presas y empiezan a subir los estándares etcétera y Chile que tiene un excelente estándar nos empiezan a tirar hacia el mundo desarrollado cuando debería ser al revés nosotros deberíamos pararnos aquí y esto es un problema de cultura de colonia en la cual seguimos comiándole a los tipos de afuera digamos y cuando viene gente de afuera y me da clase de cómo deberíamos construir las presas y yo le digo oiga pues si las presas se le cayeron a ustedes no a nosotros a nosotros se nos cayó el año 65 la última y creo que aprendimos la lección y hoy en día Chile debería dar de alguna manera pautas al mundo de cómo se deben hacer las presas relajes ahora eso no implica que y Dios quiera que sea así que no caer en así como hacemos el de jueves y ahí nos relajamos y se nos empiezan a caer las presas nosotros la idea es ver qué cosas hemos hecho bien y esas cosas que hemos hecho bien exportarlas pero nos falta eso todavía de exportar lo nuestro y lo más horrible es que estamos comiando los nuevos manuales que vienen de afuera y uno dice pero oiga ¿qué me está hablando? esto es para afuera no es para nosotros entonces con esto aquí termino temas que se están discutiendo y que deberíamos entrar nosotros en esto está la escuela de la gente que ve todo probabilístico ¿no? entonces el ángulo de fricción bueno el ángulo de fricción no es un valor sino que tiene una cierta variación entonces una causa la resistencia no tiene nada obviamente y entonces la pregunta que está apareciendo es bueno ¿cambiamos nuestro modo de operar que es determinístico por uno probabilístico? lo que me parece es que el análisis tanto uno es determinístico lo que hace es sensibilidad ¿no? de un parámetro que uno lo pueda determinar así con la absoluta certeza tiene un cierto rango lo que no tengo es cuál es la probabilidad que suba o baje ¿no? lo que tengo son datos yo en un análisis determinístico digo mire este es el valor que yo estimo porque subo toda la data y hago que conversen todos los resultados con todo y digo mire esto es lo que yo creo que es el número pero tengo un cierto rango moverme en ese rango y ver si al moverme en eso los resultados que obtengo son demasiado violentos y hay cambios muy fuertes y ahí tengo que ir con mucha más certeza a estimar parámetros ¿ya? pero todavía está el mundo tratando de entrar por el lado probabilístico además después el mundo está diciendo mire el factor de seguridad este que ustedes determinan con equilibrio límite en realidad es una cosa muy simplificada y empiezan a decir todos los problemas que tienen un equilibrio límite y quieren así vamos de frente a un análisis numérico vía diferencia finita elementos finitos en un modelo constitutivo obtención de formación etcétera y votemos el EFS mi postura es mire es raro que yo hago un análisis tenga haya caracterizado bien los materiales y el EFS factor de seguridad me dé por ejemplo 1.4 un cedo estático y el análisis numérico me diga que se deforme y falla todos los problemas que he visto obviamente no lo he visto todo pero lo que me ha tocado vivir siempre si los factores de seguridad dan altos las deformaciones del dinámico son bajas cuando uno está ahí por ejemplo un factor de seguridad 0.94 o un factor de seguridad 1.03 digamos ¿qué es lo que da el dinámico? ahí el dinámico se transforma ya ahí hay sumo para dónde va y ese factor de seguridad me da 0.7 0.6 es muy difícil que el dinámico me diga mire se deforma una cantidad muy limitada entonces en general estas dos cosas conversan y lo que nosotros yo y un grupo más en la misma línea es decir mire usemos los dos o sea mantengamos el EFS incorporemos de todas maneras el dinámico cada vez más pero hagamos que conversen estas dos cosas no puedes y si llegara a no conversar hay que explicar el porqué y eso nos permite entender mucho mejor el problema y hay que tener más claridad y dado que en el mundo se le están rompiendo las presas ha sido tal desastre se quieren hacer se hace hoy en día un análisis de rotura digamos entonces uno estima o inventa una manera que se produce una brecha en la presa y sale el reglado hacia abajo y la explicación de hacer eso es porque tenemos una gran cantidad de rotura de presas digamos entonces yo digo pero no tanto ¿no? porque en Chile no las tenemos entonces aquí ¿por qué vamos a copiar esto? si alguien por ejemplo se caen los edificios con los terremotos si se caen deberíamos entonces analizar el Costanera Center frente a una falla y ver qué ocurre si se cae ese edificio entonces la respuesta es no porque los edificios no se caen tanto ¿de acuerdo? pero en las presas de relaje chilena no se caen tanto entonces tenemos un parecido en términos de rotura o de fallas ¿no? por lo tanto cuando uno hace el cálculo ese cálculo es que no falle digamos entonces cuando yo tengo que inventar una rotura de presa tengo que inventar el modo de falla ¿no? tengo que inventar qué cosa está mala cuando yo entiendo que está todo bien y lo grave viene ahora es cómo utilizo el resultado porque ya no ha pasado y que uno hace el análisis ya se inventa una rotura y después alguien dice bueno dado que afecta a esta población vamos a tener que poner aquí abajo barreras para que el relaje no llegue ahí pero un momento se suba un análisis de papel ¿no? si realmente creo que se va a caer yo no puedo hacer la presa como está nomás tengo que cambiarla entonces mi impresión es que mantengamos el análisis de rotura de presa porque el mundo ya lo está pidiendo y hay que hacerlo pero si da que llega o afecta seriamente a alguna población o a mucha gente bueno obliguemos a que se gaste mucho más dinero y mucho más energía en caracterizar de mucho mejor manera todos los materiales involucrados en la estabilidad mejorar los modelos numéricos que se estén utilizando y mejorar y exigir mayores factores de seguridad entonces eso sí tendría sentido ¿no? pero siempre estoy y tengo que estar por el lado de que no falla no puedo pensar en que inventé un modo de falla inventado absolutamente inventado porque si me da falla obviamente yo hago el diseño para que eso se anule ¿no? y la otra pregunta es ¿cuál es la metodología más adecuada para evaluar la resistencia no de nada residual? ya ese igual es un tema porque ese valor condiciona muchas veces realmente la estabilidad ¿no? y si uno no hace ese trabajo bien puede equivocarse por el lado inseguro o extraordinariamente conservado muchísimas gracias por la atención y disculpen que me haya alargado parece más de la cuenta muchas gracias profesor Verdugo vamos a pasar ahora a la a la sesión de preguntas vamos a partir la verdad que no se hicieron preguntas en el chat me pregunto si habrá gente interesada en en el chat de Zoom hay preguntas en el chat de YouTube me pregunto si habrá algún colega presente en la sala Zoom que le que tenga alguna pregunta para el doctor Verdugo no hay nadie profesor a usted y yo solamente es que está toda la gente en YouTube profesor vamos a aquí hay alguna aquí hay algunas preguntas en en YouTube Carlos Aguirre pregunta dado que las presas de arenas centerline o aguas abajo son cada vez más altas y masivas ¿existe investigación relacionada a su comportamiento medido versus aquel modelado? las grandes presas lo que tienen son instrumentación y esa instrumentación permite verificar que el diseño que la presa mecánicamente está respondiendo de acuerdo a cómo se concibió el diseño y las propiedades les recuerdo que ahí le explico de que existen equipos de altas presiones entonces el y bien tiene una cámara triaxial que puede aplicar si mal no recuerdo 30 300 toneladas metros cuadrados ¿no? de confinamiento y en el área de investigación de geotecnia del departamento civil me parece que aplica 50 5 megapascal 500 toneladas metros cuadrados y por lo tanto uno puede investigar la respuesta al material mecánicamente y también como permeabilidad para altas presiones que representan una presa de gran altura eso eso no hay problema aquí hay otra pregunta de Fernando Pinto Fernando Pinto Barrasa en el caso de los sismos es acertado determinarlos de manera probabilística y para un depósito importante ¿es seguro usar el OBE? es una discusión que se está teniendo hoy en día en los cambios que se le quiere hacer al 248 decreto que regula un grupo humano considera que para la operación debería haber un cierto tipo de terremoto igual que en estructura el OBE la operación a veces implica también la construcción de alguna etapa de crecimiento y eso podría de repente implicar alguna excavación al pie del muro para sacar los suelos malos reemplazarlos por mejores materiales y en ese instante también podría haber un sismo entonces está la operación plana ya repetitiva está la operación con alguna faceta de construcción y después está el abandono y ahí viene el máximo creíble entonces habría dos hay gente que dice mire vamos a terminar un terremoto OBE de operación continua vamos a terminar un terremoto de construcción y vamos a terminar el máximo creíble otro grupo dice mire en Chile en 50 años 60 años es absolutamente posible que la presa reciba no solo un máximo creíble sino que reciba dos máximos creíbles si uno piensa en ciudades como Concepción Concepción en el año 60 le llegó ahí encima al lado el terremoto Valdivia aparte el terremoto que había tenido el diante le llega el terremoto de Valdivia y ahora en el 2010 le llega el del Mauro entonces Concepción es una ciudad que en 40 60 años 60 45 60 años ha tenido dos terremotos no perdón 2010 50 años ha tenido dos tremendos terremotos eso fue una ciudad que le han llegado en 50 años dos máximos creíbles entonces si uno se va hacia el norte ese tipo de situación no se ha dado a la fecha pero podría darse perfectamente bien en que ocurran dos máximos creíbles en un periodo de absoluta normalidad en la vida de una hora entonces si eso es así el máximo creíble de dos maneras lo pilla y lo podría pillar en la construcción de algo lo podría pillar en la operación urinaria y lo podría pillar definitivamente en el abandono entonces la otra escuela o el otro grupo más que escuela dice ¿por qué no diseñamos siempre solo con el máximo creíble y el máximo creíble por ejemplo para operación si hablemos de factores de seguridad para simplificarlo y no en términos de desplazamiento que ahí se centra un poco más la discusión en operación pidámosle 1.05 ¿no? ¿ya? ¿qué pasa? y en el abandono que seguro seguro que le llega pidámosle no sé de factores de seguridad 1.2 ¿no? entonces cambiando la exigencia o el nivel de comportamiento que creemos siempre mantengamos el máximo creíble y así aseguramos de que cuando ocurre el máximo creíble la presa salva ¿no? salva muy holgadamente o no tan holgadamente y eso está en discusión no está en la respuesta entonces si usamos la primera el primer método de distintos sismos eso tendría que ser probabilístico entonces todos los terremotos operacionales de construcción serían probabilísticos y el máximo creíble determinísticos exacto eso mismo le iba a consultar para máximo creíble entonces quizás trabajar con un determinístico claro máximo creíble de todas maneras determinístico y operacional y constructivo probabilístico buenísimo déjenme ver las otras preguntas que hay acá Graciela Asenjo le manda muchos saludos profesor le correspondo los saludos también hay varios saludos acá Diego Cordero que siempre el colega Cordero siempre nos visita desde Costa Rica siempre nos acompaña Carolina Vergara también le manda le manda saludos muchas gracias saludos también para Carolina Cleber Castillo le manda muchos saludos y aquí continúan más hay hartas preguntas hay hartas preguntas ya vamos a tratar de que sean breves la respuesta Gonzalo Arcos si se realiza un dique rocoso sobre la laguna de un tranque teniendo el agua a ambos lados que complejidades se podrían esperar que tanto se podrían hundir las rocas en las lamas al voltearlas si tienen el rocado sobre las lamas y esas lamas están saturadas van a va a haber una gran cantidad de material que se va a ir hundiendo en las lamas hasta que logre tener firmeza y de ahí podrá construir su enrocado pero ahí lo que tiene que tener es cuidado con el volumen a determinar va a terminar probablemente con ángulos muy bajos del enrocado todo lo que caiga en las lamas una vez que logre estabilizarse ahí ya podrá hacer un dique con las pendientes clásicas de enrocado es lo que se usa en el sur de chile lo que le llamamos nosotros zampeado en terrenos muy malos se empieza a tirar bolones y los bolones simplemente en un comienzo se hunden hasta que en algún minuto ya se agarran fuerza se logra generar una plataforma y sobre él se construye eso Giovanni González Giovanni le pregunta en el caso de la distancia peligrosa ¿qué condiciones de fluidos debiésemos aplicar en el análisis numérico newtoniano o no newtoniano considerando que es un tranque convencional bueno ahí no 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 es mi expertise no pero obviamente no es newtoniano no es un fluido friccionante friccionante y la pregunta ahí es con qué resistencia cuál es el estrés o cuál es la resistencia de corte que caracteriza ese fluido y ahí suma suma otra cosa que el agua una cosa es que el embalse solo tenga relaves y hay un nivel freático no sé dos metros bajo la superficie cinco metros bajo la superficie otro otro caso distinto es Montpoli con agua sobre los relaves en la cual no solo sale el relave sale el agua y lo que tengo ahí sí que es un fluido fluido partículas flotando en el agua cuando está mucho con menos agua no hay agua sobre los relaves eso ya lo puedo caracterizar con una resistencia no drenado lo puedo mirar todavía algo como suelo pero cuando hay mucha agua eso no y ahí dependiendo las pendientes las distancias peligrosas van así pero gigantescas gigantescas si uno considera que por ejemplo hay un evento cubiométrico de los máximos y ese tiene overtopping y me genera una brecha y tengo entonces una cantidad de agua increíble junto con los relaves eso llega casi al mar en Chile la falla más que da distancia peligrosa más grande es aquella que es por overtopping después de una máxima creíble o de dos máximas creíbles de pluviometría eso es menor que pensar en un sismo máximo creíble que pilla el tranque no sé en febrero y el nivel del agua está dos metros bajo la superficie de los relaves son dos eventos distintos en términos de hasta donde llega el relave esa sería una combinación muy desastrosa la máxima la máxima lluvia creíble con el máximo terremoto creíble no 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 son dos eventos distintos uno es overtopping por un evento pluviométrico gigantesco ahora que está el cambio climático o sea el evento pluviométrico gigante conversa con un overtopping ¿no? sí por lo tanto es una falla yo estaba pensando que le llegaba además el terremoto no 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 la falla de overtopping pero con mucha agua generada por el agua y ahí viene el vaciamiento de agua con relaves ¿no? claro exacto por otro lado que es un escenario menos catastrófico de verdad que es menos catastrófico en términos hasta donde llegan los relaves es que el terremoto ocurra en no sé en enero febrero en Chile con el nivel de los relaves perdón del agua bajo la superficie de los relaves dos metros por debajo diez metros por debajo y el terremoto genera una falla de talude genera una brecha y los relaves empiezan a pasar por ahí ese es un fluido de relaves licuados de mucho menos fuerza para movilizarse que el otro de máxima pluviometría con mucha agua exacto exacto tal cual si yo si alguien me pide calcular una distancia peligrosa y efectora probablemente el que controla sea esa situación promovible extrema con un overtopping perfecto buenísimo profesor Rodrigo Sandón consulta ¿qué sugiere hacer con presas antiguas que no cumplen con los últimos requisitos del DS 248 porcentaje de finos compactación o existencia de adrenes depende del problema depende de la altura de la presa depende de lo que haya agua abajo porque puede ir algo tan simple como hacerle un espaldón de refuerzo y eso va a funcionar y va a ser barato si la presa no es muy alta es una presa relativamente alta probablemente ahí haya que pensar en algo más sofisticado porque si no va a salir carísimo exacto Daniel a su arte lo felicita y dice que es una presentación muy ilustrativa gracias Rafael Sánchez muy clara la presentación profesor Verdugo muchas gracias gracias César Ahumada también lo saluda Cristian Vázquez Cristian Villanueva gracias por esta presentación muy interesante Valentina también le manda muchos saludos Edgar Quirós pregunta ¿Cómo considera el efecto de consolidación del relave para el análisis de estabilidad de presas de relave sobre todo para playas de relaves antiguos? bueno la consolidación lo que hace es aumentar estoy pensando en términos resistencia la consolidación aumenta la densidad o disminuye el índice vacío por ende la resistencia residual aumenta ahora en los tranques a veces lo que se produce es que el nivel freático baja y se produce secamiento del relave y ese secamiento es mucho más activo ¿no? se genera succión se genera succión y el relave se auto compacta no se dice auto compacta reduce su volumen y eso genera presiones de pre consolidación en el relave que lo hace aún más resistente o sea esos efectos hay que considerarlos cuando uno está viendo el largo plazo de comportamiento de los relajes y ahí la playa por ejemplo yo puedo tener una costra de un metro de muy buena resistencia y eso en algunos tranques inclusive ha ayudado a generar una poder entrar con maquinaria compactarlo y sobre eso construir algún único dique ¿no? o sea adicional de peralte Homero Calúa Zambrano consulta ¿algún método geofísico para determinar fracturas y posibles fallamientos en los depósitos de relave? no que yo conozca que es suelo ¿no? encontrar una grieta vía geofísica en suelo no yo no conozco Don Eduardo Morales también le manda muchas felicitaciones por la presentación gracias FB ¿qué consideraciones se debiera tener para el diseño sísmico de muros de relaves espesados y filtrados? muchas gracias por la presentación bueno bueno alguna vez alguien empezó cuando Rovinsky sacó mucho trabajo muchos artículos sobre las bondades de los espesados hicimos una memoria en la Chile donde tomamos el reglamento integral lo secábamos y después lo saturábamos y después de eso hacíamos los ensayos ¿no? y lo que vimos era que el secado no era suficiente como para dejarlo en una condición bueno mientras que era seco sí pero si yo hago un depósito un depósito de espesados y en la zona inferior genero un nivel freático aunque sea un par de metros ese 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 relaje originalmente estuvo seco por un rato pero después se saturó ¿no? entonces si si yo le sigo el comportamiento durante el secado se auto identificó por el secamiento cuando lo saturo nuevamente algo se recupera se suelta pero muy poco pero ese secamiento no es suficiente como para dejarlo en un estado lo suficientemente denso que evite licuación y lo que vimos en esas memorias es que el suelo es licuable ya tiene una resistencia un poquito más alta que las lamas sí pero sigue estando para los sismos chilenos en un estado en que licúa ahora esa es la zona en que va a estar resaturada toda la zona superior en la cual especialmente en el norte está húmeda o la superficie ya seca eso tiene una resistencia alta pero la zona resaturada esa ojo hay que tener cuidado porque no es tan alta hay que evaluarlo que era lo contrario a lo que decían los papers que era mire esto al secarse se encogió aumentó su densidad y ya no licuó eso no no es así esos estudios también si ven las memorias de la Universidad de Chile está la de Loreto Sifuente está la de Eloy Santos me acuerdo me acuerdo de esas dos inmediatamente y esos ensayos también fueron apoyados con Vender Element por ejemplo que hicieron ahí estudios de estructura cosas así de la estructura de eso básicamente la licuación ensayábamos el material te le daba un tema como lo depositábamos como slurry como una pasta ya con muy baja energía de modo que ahora en su condición como se produce in situ con el empezado corriendo en una caja después lo dejábamos secar después lo saturábamos no miento lo dejábamos así y sacábamos muestras enteradas las poníamos en el laboratorio y las ensayamos buenísimo buenísimo estáticamente y cíclicamente interesantísimo interesantísimo eso Jorge León gracias por la presentación profesor en el caso del ensayo de veleta ¿cuánto se aumentó la velocidad de giro para generar una respuesta no drenada en arenas? ¿esa es una veleta de terreno me imagino? usamos la máquina de sondaje el número de rotaciones es gigantesco debe ser no sé cien veces más que lo que da la norma la condición no drenada la logramos así de todas arenas pero ¿esa es una veleta es la veleta es con la veleta de campo me imagino o se puede la que una veleta adosada a la maquinaria de perforación ¿no? y tenía no recuerdo pero las dimensiones de la aspa para el HQ3 y la altura de la veleta debe ser 20-100 centímetros la desarrollamos junto con IDIEM ¿no? buenísimo 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 y hay un paper publicado en una en un eso está publicado lo resultado de la asambleeta en un congreso de PASTE en Canadá año 2016 por ahí de ese PASTE en Canadá buenísimo buenísimo graciela tejea excelente presentación profesor gracias por compartir su conocimiento Edgar Quiroz le pregunta ¿qué nos puede comentar sobre diferencia de las consideraciones sísmicas de las guías de Canadá o USA donde sus sismos son diferentes a los de Chile y Perú que son interplaca? o sea en Chile igual puede haber un intraplaca y que lo pilla justo debajo del muro pero lo que hacemos siempre es considerar un gigante interplaca ¿no? tiene que ver con los periodos de retorno ¿no? el mundo está pidiendo para el máximo creíble periodo de retorno de 10.000 años ¿no? eso es lo que viene hoy en día en la normativa en el estándar global Chainlink Management o sea uno en 10.000 años o sea uno en 10.000 años en Chile sale un terremoto increíble ¿no? sí yo creo increíble entonces nosotros nosotros ya tuvimos un 9.500 si de ahí nos pasamos 10.000 años no crece esto lineal obviamente pero podemos terminar con terremotos no sé me imagino un 9.700 bueno se supone que estamos esperando uno uno pronto para para no tan un no tan alejado más de 9 más de 9 ¿no? claro para el paraíso para acá el último terremoto grandote fue 1730 ¿no? y se supone que estos grandes terremotos son cada 350 años más o menos eso es lo que dicen o le he escuchado decir a los simbólogos claro entonces 300 350 años entonces en el 2030 ya empezamos ahí ya a contar podemos tener una repetición del del 1730 y que seguiría como a la línea Valdivia Maule y vendría Valparaíso claro exactamente Cristian Enrique ¿es correcta la concepción de drenes en muros construidos sobre suelos con contenido de sales solubles basándose en el equilibrio de la disolución de sales al operar con agua de mar? lo que pasa es que ahí el tema que pueden precipitar sales y entonces la única alternativa es por ejemplo nunca envolverlo en geotextil ¿no? nunca si quieren la parte inferior pero nunca por arriba eso es algo que me lo explicó y lo entendí y lo entendí y me gustó mucho de Luis Valenzuela tengo que darle el copyright a eso porque sí que ahí el geotextil puede empezar a precipitar o dejar que se precipiten sales y ahí sí que lo tapan y la única alternativa a mi entender es bueno no usar geotextil mantener los suelos y darle un factor de seguridad lo normal que uno hace por todos los problemas es 10 bueno use 20 de modo que aunque se tapen tenga igual se han atapado al final pero tenga la vida útil sea mucho más larga desconozco si uno químicamente puede agregarle algo que evite la precipitación de sales lo que se me ha hecho a la fecha es que se muy generoso en las dimensiones del uno calcula un cierto caudal y lo hace para que 10 veces salga ese caudal o 20 veces salga ese caudal Felipe Salera muchas gracias profesor por la presentación Gabriela Retamal también lo mismo muchas gracias Daniel ¿qué métodos de evaluación de licuación recomienda profesor? ¿qué método es? ¿qué metodología de evaluación de licuefacción recomienda? en el mundo de la de los relaves me parece que CPT es lo más adecuado pero hay que tratar o intentar verificar cruzar información con los relaves pero me parece que el CPT es el más adecuado ¿ha escuchado sobre el uso del DMT profesor? en relaves DMT sí pero en Chile no está todavía muy popularizado después César Ahumada nos quedan varias preguntas profesor yo creo que vamos a elegir tres más en vista del tiempo en honor al tiempo vamos a elegir tres más ¿ya? César Ahumada ¿resulta adecuado considerar la resistencia residual de todos los relaves de la cubeta o debería mejorarse la resistencia de relaves antiguos? ¿qué solicita la normativa chilena hoy para este análisis? no, nada solo dice que calcule la licuación y la confiere que es igual la resistencia tiene que evaluarla ¿no? y una posibilidad es el CPT u otra es el SPT y el otro es la veleta CPT hay una gran cantidad de información hoy en día dando vuelta por lo tanto puede intentar generarse alguna correlación y si no hay diferencias fuertes de los relaves porque la mina tiene distintos sectores con no sé más o menos arcilla y que eso cambia mucho la resistencia no de nada el 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 CPT una primera aproximación puede ser si está bajo nivel freático está saturado puede usar el FUSTE como primera aproximación para para el SSU y ver si SSU conversa o va de la mano con el sigma vertical ¿no? y ver si el SSU sobre sigma de prima tiene un valor más o menos constante ¿no? y eso si de repente hay un salto ahí aparece el efecto de su relave más antiguo y entonces debería tener una resistencia mayor todo eso lo puede evaluar buenísimo gracias profesor Eduardo Morales consulta ¿cómo se explica que el depósito falle 24 horas después? entiendo que la liquefacción es instantánea en algunos casos no es instantánea en algunos casos pero 24 horas si pero lo que ocurre es que cuando uno está en esta condición de esfuerzo de corte por sobre la resistencia no de nada esa condición es intrínsecamente inestable entonces el sismo lo que hace es generarme la parte de la resistencia no de nada no necesariamente toda el sismo puede no ser tan fuerte y lo que ocurre es que se genera deformación esa deformación va a generar presión de poro esa presión de poros me va a generar más deformación y esa deformación me genera más presión de poro y entra ahí en un círculo vicioso y en algún minuto entonces gatilla la licuación después de un rato eso ya se han hecho experimentos en los cuales uno puede hacer eso si este es el corte estático inicial uno puede viajar horizontalmente y caer pero necesita tener muy poco espacio entre el corte estático y la resistencia peak entonces se genera el movimiento ese movimiento me genera un poco de presión de poro y yo me empiezo a mover para aquí en horizontal que está eso de alguna manera está aquí pero es con carga cíclica entonces zungamos que el sismo me llevó hasta aquí y después entonces esa deformación genera presión de poro la presión de poro de deformación y ahí entra el círculo vicioso y me voy moviendo inicialmente el sismo me movió hasta ahí y después esto sigue solo 24 horas y cae esa es la explicación última pregunta profesor el tema es nunca estar en estas situaciones estar en estas situaciones tremendamente inestable ya estar con un corte estático la carga estática permanente ya aquí no necesito sismo casi sobre la resistencia no drenada si algo hace que se generen presiones de poro y esas presiones de poro deformaciones voy a terminar con esta respuesta en términos de resistencia y yo tengo una carga que supera la resistencia si permanente no necesito sismo se genera ahí una tremenda falla y por eso nunca uno debe diseñar con el pic tengo entendido en que la Brumadinho tenía análisis hecho de estabilidad donde el FS era uno o cero algo pero con el pic no exacto el pic nunca lo usen nunca más que el pic depende de otras cosas también depende del confinamiento depende del corte estático inicial que tenga o sea el pic depende de mil cosas inclusive de la estructura del suelo lo que es razonablemente constante es el estado último la resistencia residual razonablemente igual no es perfectamente constante pero comparado con la pic es casi constante disculpe me sigo estirando ya tengo que ser para breve Andrés Panes cuando existe información suficiente podemos usar modelos constitutivos avanzados como el North Sand o el P2P Sand para para las lamas no tenemos ese nivel de información y se consideran licuadas ¿qué modelos constitutivos recomienda utilizar? el segundo modelo constitutivo no lo conozco el primero sí de todas maneras si hay información y usted reproduce algún ensayo de los que tenga yo creo que el modelo constitutivo contra más se desarrolla en modelos constitutivos y más se avanza en esa línea mejor lo que a mi juicio a la fecha por eso muchas veces aparezco en la línea de no modelos constitutivos es que el modelo constitutivo requiere una serie de parámetros y la gente cree que esos parámetros los puede inventar ¿no? cuando alguien inventa parámetros yo así como que ups no prefiero un modelo rasca pero con parámetros sacados físicamente a un supermodelo con parámetros inventados obviamente en la medida de que eso fue la condición que puso tengo buena prospección tengo buena información de todas maneras voy a un análisis numérico con modelos constitutivos avanzados y lo que tengo que hacer para ver la veracidad del modelo constitutivo es reproducir algunos de los ensayos que tengo ¿no? no voy a reproducir un cono pero puedo hacer un ensayo triaxial puede hacer alguna cosa menor en el laboratorio y reproducir los resultados de ese ensayo con mi modelo si anda razonablemente parecido yo digo vamos este es el modelo pero modelos constitutivos los cuales tomo toda la data de parámetros que hicieron en otro lado me parece que no corresponde esa es la única observación de todas maneras los modelos constitutivos pero con parámetros y con algún chequeo con algún chequeo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo es como hacer respuestas de sitio sin saber la profundidad de la roca por ejemplo respuestas de sitio sin saber el episodio de los sedimentos y dónde está la roca tal cual una última pregunta Gonzalo Corral le gustaría hacerla a viva voz si Gonzalo pudiera activar su micrófono ahora sí muchas gracias Felipe profesor Verdugo buenas tardes buenas tardes igualmente muchas gracias por su presentación excelente como siempre le agradezco mi pregunta la verdad que va a sus preguntas o comentarios finales que dejó como medias preguntas abiertas específicamente cuando se refirió al equilibrio límite donde usted dijo que igual sería bueno generalmente hacer quizás equilibrio límite en conjunto elementos finitos o diferencias finitas pero la pregunta es si bien la mayoría de los problemas están más relacionados con fallas de flujo ¿cómo vamos a abordar esto en equilibrio límite? yo sé yo sé que de alguna forma entendiendo el comportamiento podemos de alguna forma definir bien el parámetro el SSU pero igual es complejo porque el modelo en sí es infinitamente limitado digamos este infinitamente rígido plástico es incapaz de reproducir un comportamiento de suelo en el equilibrio límite entonces también podemos pecar muchas veces en usar ese modelo que lo usan la mayoría de los ingenieros geotécnicos pero yo creo que la parte más compleja es cuando defienden realmente los parámetros y eso me asusta a mí como geotécnico y como numérico también lo veo como medio de repente puede generar algún problema no sé qué opina usted Rofe o sea mi sentimiento es que si tengo bien caracterizado tengo una estimación razonable de la resistencia no de nada residual y eso está dentro de la zona del muro no estoy pensando la lama afuera eso es fácil de manejar pero si tengo zonas en el muro que pueden licuar y uso valor de resistencia residual no de edad para el análisis de EFS probablemente el número no sea adecuado pero de hecho ahora estamos en un problema así me da como el modo de falla el equilibrio límite el número no importa bueno obviamente salvo que sean EFS 5 pero si estoy con un EFS 1.1 0.98 en ese tipo de problema lo que ahí yo miro es cuál es el modo de falla que me está mostrando el equilibrio límite ese modo de falla por donde se está moviendo todo el conjunto de la presa que me dice mire esta es la zona débil y por ahí se empezamos el dinámico debería intentar como ir en la misma línea y a eso me refiero que conversan si no conversan es porque o tengo el equilibrio límite malo en algo no por la metodología en sí sino que algún parámetro no lo estoy viendo bien los espesores no están bien o en el numérico mi modelo no está reproduciendo bien el comportamiento ahora si estas dos cosas no conversan para nada y después de un análisis riguroso de alguien que entiende igual no siguen conversando me quedo con el numérico pero no me ha tocado eso o sea es cierto que podría ocurrir pero no me ha tocado siempre las cosas logramos hacerlas conversar si no no reproducimos por ejemplo FS095 la que falla hacemos un dinámico 2D y nos dan no sé corrimiento la forma de la superficie falla tiene algo que conversa con el que da el equilibrio límite y ahí dependiendo ya de las propiedades exactas y del modelo que esté usando viene si las deformaciones son pequeñas o son muy grandes claro y ahí viene otro problema ¿cuánta deformación usted dice mire es estable o mire este nivel de deformaciones no es estable entonces tiene una cierta una zona donde se concentran las deformaciones y supongamos que el muro tiene una que este es el caso extremo tengo una revancha de 5 metros y de acuerdo a un análisis numérico baja 4 metros entonces mucha gente dice mire bajó 4 metros y como tengo 5 de revancha me queda 1 por lo tanto es estable si bajó 4 metros el modelo numérico tampoco le vamos a creer tanto a lo mejor ese 4 se transforma en 6 no sé o a lo mejor ese 4 se transforma en 2 no sé hay un rango entonces ahí nuevamente aparece la pregunta ahora ¿cuánto es cuánto es la deformación que yo considero todavía me da respuesta estable en un muro sea para contener agua o sea un muro relaje esa pregunta todavía no la tenemos ahí en los códigos ¿no? ¿cuánto aceptan el vuelo dinámico? no, correcto sí, no yo en mi pregunta también la agradezco estoy muy de acuerdo con todo lo que hice y también para la parte tanto estática como dinámica y también como para terminar digamos también ya una cosa es el SSU la resistencia no drenada pero también cuando uno usa un modelo también simple también por ejemplo en la respuesta no drenada y llamemos modelo simple el morculón uno también tiene que entender que las presiones de poros el exceso de presiones de poros generaciones de presiones de poros también no van a ser correctas en mi modelo por la limitante del modelo que es elástico antes de llegar a la falla entonces hay una serie de cosas como que son pero yo no conozco a la fecha el modelo de intenciones efectivas que sea así pero falta intenciones efectivas que genere presiones de poros y vaya de acuerdo a eso calculando no, no, correcto correcto bueno y la única la última frase es que siempre que hablamos de ese subo y qué sé yo me recuerdo el colapso de Nicole Highway donde personas supuestamente usuarios que eran competentes en flaxis en elementos finitos usaron en forma errónea nomás los parámetros de resistencia es claro de ahí se confundieron y duplicaron básicamente la resistencia y se equivocaron en todo el diseño y colapsó o sea puede pasar lo mismo o sea mucha gente tanto en el equilibrio límite como también en modelamiento numérico usan cosas y no saben bien los parámetros y cuesta es difícil el comportamiento yo creo que hay una de las cosas más relevantes de comportamiento es entender cuándo un material es contractivo y cuándo es dilatante si uno entiende cuándo es contractivo cuándo es dilatante y es capaz de verificar eso en terreno por mediciones todo lo que es dilatante yo lo puedo considerar drenado y todo lo que es contractivo lo puedo considerar no drenado muy de acuerdo y chequear que no haya cavitación correcto muy de acuerdo con el parámetro que sea un no drenado que me dé mucha resistencia pero pero hay un problema de comportamiento o sea cuando yo elijo parámetros drenados y no drenados sí exacto y ahí ahí pasa algo en las universidades yo creo que no con nosotros no con nosotros no con nosotros aquí no pasó contractivo y no y dilatante no lo no lo explican yo creo que la gente que ha tenido clases de mecánica de suelo y que eso no lo han explicado bien por ahí debe entrar digamos profesor Ochoa yo sé que usted lo enseña de manera extraordinariamente bien y que eso está ahí en el ADN de la Chile pero estaba en discusiones técnicas con ingenieros relativamente jóvenes relativamente jóvenes y no lo tienen claro ahora cuando uno lo explica por supuesto juntan con toda la información que tienen y logran armar el cuadro completo pero pero comportamiento de suelo es muy importante y especialmente entender cuando qué pasa con una arcilla preconsolidada una arcilla normalmente consolidada y eso es lo en el mundo contractivo dilatante una arena suelta una arena densa mundo contractivo mundo dilatante y nivel de presión y nivel de presión hace que me cambie un comportamiento dilatante a contractivo si yo aumento la presión es mucho ese cuadro global hay que tenerlo en mente y con eso uno puede asignar propiedades y esas propiedades tienen que medirlas no pueden salir de la guata porque uno entienda qué es contractivo y qué es dilatante muchas gracias profesor Verdugo estoy muy bien profesor con esa última pregunta de Gonzalo vamos a dar por finalizado el 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 seminario hay muchas preguntas que quedan pendientes en el chat lo que voy a hacer es que las voy a recoger las voy a copiar y se las voy a enviar a ver si usted las va a contestar todas gracias profesor ahí lo conversamos así que eso eso le agradecemos mucho su presencia en la universidad de chile le agradecemos el que haya compartido de manera tan generosa todo su conocimiento le agradecemos a todos quienes asistieron el día de hoy aquí a la familia geotécnica de la universidad de chile para compartir un nuevo seminario de geotecnia y nos vemos la próxima semana el día martes va a estar el profesor Eduardo Alonso de la universidad politécnica de Cataluña el profesor Verdugo va a estar el día de mañana también dando una conferencia en España me enteré recientemente mientras estaba viendo una información ahí en en internet así que para quienes quieran ver esa charla me imagino que va a ser una charla más orientada hacia lo que es el diseño global de RELA es profesor o va a ser muy similar a la que que hizo aquí en aquí intenté quería mostrar que Chile lo ha hecho muy bien en tranques de RELA ya buenísimo buenísimo bueno yo mañana no me pierdo esa charla así que con eso en mente me despido de todos les mando un abrazo muchas gracias por su presencia profesor nuevamente muchas gracias que esté muy bien y con esto cerramos transmisiones muchas gracias que estén bien chau